Suscribir Dejar comentario Y dar like Suscribir Hola a todos como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal del coreano Soy el coreano de corea Y el dia de hoy estoy con Selim Aquí en Oaxaca una vez mas Estoy rapeando como loco Ok pues aqui estamos una vez mas en el mercado Porque ayer Aquí venimos en el mismo mercado 20 de noviembre probar Las tlayudas y platillo oaxaqueño Que lleva cecina Mole negro todo eso Nos encantó basicamente por eso Decidimos regresar el dia de hoy Una vez mas aqui en el mercado Pero ahora vamos a probar algo diferente Es que yo quiero probar Alcohol Ah alcohol No seas borracha Estamos grabando policia De hecho como dice Selim basicamente Si es cierto De hecho Oaxaca he escuchado Que es un estado Muy famoso con el mezcal De hecho estamos en frente de una mezcaleria Como dice si? Si creo que si Mezqueria Mezcaleria No se como se dice Pero estamos en un local Y hay un chingo de tipo de Mezcales Es como pura Pura botella de mezcal Demasiado Y osea no se si todo esto tiene sabores diferentes Pero vamos a preguntar Una vez mas como ustedes saben Ya me conocen super bien Y yo no tomo Yo nunca tomo casi Es que no tiene agua Yo no me aguanto Si no si tomo algo Pues hay que hablar a la policia federal Para que me agarren No se que voy a hacer borracho Ok pero aqui la Selim Es la profesional de bebidas Claro pues no se va a venir solo Siempre anda chupando Chupando el alcohol No otra cosa Ok porque se ríe señora Hablo bien en español o que? Y Selim una vez mas Oaxaca tiene mezcal Pero tambien tiene algo que se llama Tecate 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 es la cerveza Pero aqui hay tecate Tecate En la calle un señor Me dijo que oye ya probaste tecate chino Pero una vez mas no soy chino Soy coreano Pero empezamos con el mezcal Ok O lo bueno Lo bueno con el mezcal Y vemos si aguanto yo Echamos tecate tambien Si no pues mandame una ambulancia Ok De hecho aqui veo unos señores Creo que ya probaron o compraron Como esta? Como esta? Mucho gusto Pero tambien ya probamos Ah probamos y compraron Son los mejores clientes Porque hay gente que nada mas proban y no compran Ah no aqui ya compramos Si Igual a culeros Si Entonces ustedes son gente buena Porque probaron Y compraron Claro Pero yo soy culero Porque yo nada mas voy a probar No es cierto No es cierto Y de donde visitan? No somos Oaxaqueños Oaxaqueños Orgullosamente Oaxaqueños Orgullosamente De hecho me encanta Oaxaca Que bueno Es muy bien bonito Si Y ustedes siempre vienen a este local a comprar mezcal? No Oaxaca tiene una gran variedad De espacios Suficientes Donde podemos encontrar licor Ah entonces hay tiendas mejores que este local Nooo 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 Es cierto que mezcal es el 100% originario de Oaxaca? Si Claro Si Es el mas famoso de todo México Exacto Oaxaca es la cuna del mezcal Wow Si Yo veo el orgullo de la señora de Oaxaca Si Claro Si De una vez decimos viva México Y viva Oaxaca Viva Oaxaca Viva México Y viva Oaxaca Carbones Exacto Carbones Si Salud Viva Oaxaca No 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 hagas cara Está bueno Está rico Está fuerte pero Está rico Yo no hice ninguna cara Ustedes ya son profesionales Yo apenas soy novato Es como primaria y ya prepa No Ya profesional Ya profesionales Bueno ve Sabe bien eh maracuyá Ellos compraron esto? Si Ustedes compraron una botella Una vez más Ellos si compraron No son culeros como otros que no compran Ahora puedo probar el de original Al 100% puro mezcal Si Échese Yo pago una vez más eh Señora estoy de pedo Está bien Dice Está bien güey Tú échate más Tú chúpale Tú chúpale Tú chúpale Tú chúpale Para ayudar a Oaxaca Chúpale Salud Salud tío Salud tío Ok Es el reposado Reposado que va Pasado de 5 años De 5 años eh De 5 años eh ¿Qué pasó? ¿Eh? 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 ¿Quiere sal? Sal 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 ¿Quiere sal? Esto se llama Me está burlando Me está burlando Se llama Sal de ¿Sabes de qué? Sal de gusano ¿Qué es? Gusano Te lo regreso ¿Esto ayuda para mezcal? Sí Para darle sabor Es que Honestamente me quemó Me quemó mi garganta Pues es que te lo echaste de golpe Hay que saberlo Primero por otro Entonces échame el otro Porque yo en la Ciudad de México he probado mezcal Con sal de gusano Con sal de gusano Y pues me ayudó Échame lo más Yo pago Esta vas a aterrizar eh Aterrizar Pero suave Porque suave un poco un poco Pero primero el sal o primero No, primero aquí Y luego ya le pones un poquito Un poquito Pero no te lo eches de golpe Sino un poquito Prueba Si, si no hay que hablar al IMSS Exacto Y ya cuando estés en tu casa Te tomas este La sal de gusanitos Y puedes partir una naranja En campos Ay no se combina Si ¿Por qué no votamos el próximo gobernador? Próximo De Oaxaca Voten por número uno La tía es mi Yo la patrocino Yo la patrocino la gobernadora Lo puede estar pedo ya Ya estoy de peso ¿Qué pasó tío? ¿Dónde está su gasto? Otro, otro Otro Es 5 años de reposado Tiene mucha historia ¿No tienes de 50 años? No No, no, no Echamos pero ahora Despacio y comenzar Claro Agárrame 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 esto Ah la bolsa Ah que no Pensé que era otra cosa No, no, no Órale ya eres bien albureo Así nací México me hizo así Salud tío Salud Espacio eh Ahora salud por Por Corea Por Corea Por Corea esa Por Seúl Un poquito Eso Y ahora La ayuda con blanca Si, pásatelo yo ¿Sabe qué? ¿Qué? No me ayuda Pero si es de gusano este Si, gusanito de maguey Ah lo hacen en el nuevo Del mismo maguey Del mismo maguey El maguey Wow que bueno Estoy muy feliz Porque encontré estos maestros oaxaqueños Bien inteligentes Bien profesionales En el giro de mezcal Entonces si tiene un distribuidor Algo Si no Que bueno Dijiste que andamos pedos Andamos de pedos Ya formamos una familia de pedos Ok Hay que acabar Hay que acabar esto Claro, salud Salud a Corea Salud 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 Luego la sal Eso mero Así Así Eso Si, está fuerte Pero Yo entiendo Ahora entiendo Por qué dicen Que mezcal tiene un sabor muy profundo Siento como que hace calor ya me quiero desnudarme porque hay seguridad para todo mal mezcal para todo bien también qué dicho qué frase en serio hasta presidente puedes ya se ve también de pedo hace rato estaba bien parado pero ahorita está así de que a ver salud los tres ahora viva méxico viva todos los mezcales viva oaxaca salud salud la señora si es de garganta está bien está bien respira este fue añejo ya me puse rojo no no me puse rojo estás pálido del miedo hasta ahora me gustó más maracuyá porque hoy en la noche vamos a tomar ella y yo que esta noche es en la pancho cena hace la mañana hoy aprendí otro nuevo albor a veces y eso qué es piñón me gusta el color el color no tú ya no tú ya no está súper suave de hecho no sabe le puedes pasar a ella uno lo más fuerte que tienes ahora el mezcal más fuerte para hacer la pancho no sabía que los oaxaqueños era tan perfecto a ver este es más fuerte es que ella sí aguanta por eso le quiero recomendar uno más fuerte para que pruebe bien mi cara es que a mí me entrenaron con tequila la verdad nada me es que a mí me entrenaron con leche lala entonces vamos a llevar este porque siempre el tamaño es lo que importa es que mira la gente me está viendo y yo no te puedo decir que dicen que que no importa tanto el largo ni el grueso el que dure tieso para que no me digan culero ya les invité uno de este cómo se llama coco con leche porque dijo que el tamaño no importa aunque está chiquito muchas gracias muchas gracias la verdad ya saben que oaxaca siempre recibe a los visitantes con los brazos abiertos digan a la gente que visiten a oaxaca pues invitamos a todas las personas para que vengan a oaxaca oaxaca es un estado que lo tiene todo todo y su gente es maravillosa a todos los esperamos con los brazos abiertos oaxaca es excelente perfecto y para gobernadora adiós gracias muchas gracias después de echarnos unos pinches mezcales buenos ya estoy de pedo me pongo todo rojo aquí mire si estoy borracho es como trabalengua por tanto mezcal a ver cuántos shots como siete shots de mezcal no nada más mezcal pero aquí en oaxaca también existe otra bebida tradicional que nada más podemos encontrar en oaxaca me imagino se llama tecate tecate no 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 tecate es la cerveza todos los oaxaqueños nos están diciendo minu prueba los tecates no puedes a tecate no puedes irte sin probar los tecates entonces aquí estamos vamos a probar los tecates finalmente y para hacer esto de hecho aquí en la calle encontramos uno de nuestros suscriptores vente vente para acá cómo estás cómo te llamas arturo arturo entonces con arturo vamos a probar los tecates de oaxaca tú eres de aquí perfecto entonces él me va a guiar cómo tengo que probar los tecates entonces no es alcohol o no 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 es algo entonces no quiero pero si es cierto es que es una bebida tradicional oaxaqueña así entonces es bueno para para la noche para hacer ejercicio para que no malentiendan para refrescar es que dice que es bebida de los dioses de los dioses eso que significa que es una bebida ancestral ancestral entonces es muy respetuoso bien no voy a elborear de hecho aquí estamos estamos en este puesto porque hace rato pase por esta calle y encontré esta señorita cómo estamos mucho gusto una disculpa estoy de pedo porque probemos mezcal es como siete shots pero no hay pedo verdad aunque estoy de pedo no hay pedo venimos a probar tejate ahora es bien famoso también es 100% oaxaqueño verdad entonces primero que nada de qué está hecho el tejate el tejate está hecho de cacao la flor de cacao almendra de mamel y maíz es que esto no parece como bebida pero se ve como más así no se ve el líquido a ver puedo oler pero si huele como almendra almendra y cacao también también huele como café a 20 arturo de mí te voy a invitar nada más que eres buen pedo te voy a invitar si no sabes bien tú pagas para 20 personas así se sirve perfecto es que se mezcla a ver si lo tomo bebida de los dioses a ver todos en sus rodillas le invito a mi querido arturo como es bebida de dios hay que todo respeto así es vamos a tomar como dioses no somos dioses pero hay que respetar casi así con pompas así más así abiertas a ver qué bebé señora probamos siento como un no no puedo decir eso no pero está rico de hecho es muy similar con una bebida coreana se llama chique 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 no chingue chique es muy rico señora usted lo hizo todos los días en serio se le está muy rico creo que después de tomar mezcal sabe mejor como que me bajó un poco de pedo vamos a acabar de un shot como ves de todo uno un shot one shot ok una dos tres me siento renacido veo algo en mi boca pero no sé qué pedo pero señora está sabroso está muy rico es difícil de hacerlo este pues es un tostado especial especial es un tostado es secreto entonces qué es es secreto y donde está usted ahora para que vengan a probar aquí aquí en serio pero en donde exactamente para que venga vamos a ser millonarios mitad y mitad soy el socio en donde está exactamente flores magón contra esquina del zócal encuentra esta cara de la señora muy hermosa aquí está en su puesto de dejarte que más vende agua de chilacayota que ya se acabó a chilacayota que es eso es una fruta se ve muy grosero el chilacayota me sabe bien no pues digo que es calabaza se sabe a calabaza ok a ver qué tal Arturo qué tal si te gustó normalmente tú viviendo aquí en Oaxaca cada cuándo comes tejate cada jueves en mi donde vivo cada jueves cada jueves cada viernes la verdad si yo vivo en Oaxaca yo sí tomaría mucho la verdad porque eso sí siento cómo se refresca la bebida está muy rica estamos sí me encantó bastante mezcal y este dejate tecate no me gusta por artificial no tecate patrocíname también bueno entonces muchísimas gracias por ver este vídeo también y no se olviden suscribir dejar comentario y nos vemos en el próximo vídeo con los mejores contenidos ok viva Oaxaca viva México adiós Betty vamos a ver